Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un vídeo más de nuestro canal. En este vídeo vamos a ver las diferencias entre el modelo de smartwatch WS8 Ultra, también conocido como WS8 Plus, fijaros que es este modelo de aquí, versus el modelo Z59 Ultra, que es este otro. Pero fijaros que las similitudes son bastante, o sea, son relojes bastante parecidos. Por eso estamos aquí para ver una comparativa entre ambos y al final del vídeo daremos el veredicto final sobre cuál es mejor. Así que nada chicos, vamos con el vídeo. De acuerdo chicos, vamos a ver a continuación por dentro cómo son los smartwatches para poder así apreciar las diferencias que hay entre ambos. Importante deciros que si queréis ver una review completa, tanto del modelo WS8 Ultra, también conocido como WS8 Plus, y del Z59 Ultra, vais a poder verlo en la descripción del vídeo. Enseño también cómo configurarlo con la aplicación, etcétera, y todas sus funciones. Bueno, ahora vamos a enseñaros las principales diferencias que hay. Bueno, fijaros que el diseño es prácticamente el mismo, está compuesto por, como vemos aquí, dos botones en su parte lateral derecha y un botón en su parte lateral izquierda. Fijaros que la parte de los sensores también son prácticamente iguales, ¿de acuerdo? Ahora os voy a enseñar para qué funciona cada botón. Fijaros que si en el Z59 hago clic en el botón circular y en el WS8 Ultra botón, también en el botón circular, fijaros que accedemos a lo que viene siendo el apartado de nuestras aplicaciones, ¿de acuerdo? La interfaz se puede cambiar, evidentemente lo voy a mostrar ahora. Si hacemos clic en este botón de aquí, nos servirá para bloquear la pantalla. Fijaros, aquí la bloqueo y para volver a encenderla podemos hacer clic aquí o hacer clic también en el botón circular. Y luego este apartado de aquí sirve para acceder al modo deportivo, fijaros. Hago clic aquí, hago clic aquí y accedemos al modo deportivo. Deciros que los deportes son exactamente los mismos en ambos modelos. Fijaros, por ejemplo, voy a dar clic a corriendo aquí y en el Z59 también y vais a ver que nos mide exactamente, o sea, tiene las mismas funciones. Por una parte nos mide lo que viene siendo la frecuencia cardíaca, las kilocalorías quemadas, el número de pasos que damos, los kilómetros recorridos, etcétera, ¿de acuerdo? Y fijaros que nos dice aquí exactamente lo mismo, que el recorrido es muy corto y bueno. Importante, las carátulas se pueden cambiar también, simplemente tenemos que hacer clic aquí y podemos cambiar el estilo de la carátula y podemos elegir un fondo de pantalla que nosotros queramos desde la aplicación. Bueno, si deslizamos aquí hacia abajo vamos a poder ver las tareas recientes en nuestro Z59, ¿vale? Mientras que aquí, si deslizamos hacia abajo, accedemos al menú, ¿de acuerdo? Este menú en el Z59 Ultra lo podemos ver si deslizamos hacia arriba, ¿de acuerdo? Fijaros que tiene más funciones el WS8 Ultra que el Z59. Y la resolución, pues, o sea, como la calidad de los emoticonos de los, bueno, de todas las funciones, yo creo que la del WS8 Ultra es, bueno, se ve un poquito mejor que la del Z59, aparte porque tiene más funciones, ¿de acuerdo? Mientras que en el WS8 Ultra, si deslizamos hacia arriba, vamos a poder acceder al apartado de tareas recientes, ¿de acuerdo? Como hemos visto. Ahora, si deslizamos hacia la izquierda que nos encontramos, en el WS8 Ultra tenemos este apartado aquí y en el Z59 Ultra tenemos este otro. Fijaros las diferencias, o sea, prácticamente ninguna. Simplemente en una, pues, podemos, en el WS8 Ultra tenemos para poder hacer llamadas de socorro, ver los pasos y las cuatro aplicaciones que con más frecuencia utilizamos. Y lo mismo con el Z59 Ultra, pero sin poder ver la cantidad de pasos que damos ni las llamadas de emergencia, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a acceder al apartado del menú. Vale, hacemos clic aquí, hacemos clic aquí y ya accedemos. Vamos a ver cuántas interfaces nos presenta primero el Z59 Ultra. Vamos a darle clic aquí dos veces y tenemos esta la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena y la décima. Como vemos, tiene 10. Mientras que el WS8 Ultra tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tiene 8 en total. Por aquí, bueno, como vemos, gana el Z59 Ultra, pero bueno, que vamos, que el diseño es básicamente el mismo. Ahora os voy a enseñar todas las funciones, pero prefiero hacerlo así para que las podamos ver y leer cada una. Vale, por una parte, notificaciones. Vamos a ver el apartado de las notificaciones, a ver si me permite enfocar mejor el teléfono porque no está enfocando bien. Ahora, vamos a ver un mensaje, por ejemplo, en el Z59 Ultra. A ver cómo se ven. Fijaros, por una parte lo vemos así. Nos aparece el nombre, el nombre, el contacto y nos dice lo que nos va, bueno, nos pone aquí el mensaje y la fecha. Y lo mismo ocurre con el WS8 Ultra. Fijaros que nos aparece exactamente de la misma manera. Así que es cierto que el icono de WhatsApp se ve más colorido en el WS8 Ultra frente al Z59. Pero vamos, que esto no influye en nada. O sea, las notificaciones se reciben de igual manera en cualquier dispositivo. Fijaros que lo mismo ocurre con Instagram. O sea, podemos ver también todos los mensajes de Instagram, etc. Y los mensajes son básicamente los mismos, ¿de acuerdo? Ahora, las notificaciones, como veis, se reciben en la perfección. Vamos a ver el apartado del teléfono. Fijaros, por una parte el WS8 Ultra, todo lo que trae, o sea, tenemos el contacto, registros de llamadas, teclado, etc. Vamos a ver lo que trae el Z59 Ultra. Vamos a ver el apartado aquí del teléfono. Y efectivamente trae exactamente las mismas funciones que el WS8 Ultra. Tenemos el contacto, tenemos el teclado, etc. Fijaros que el teclado es prácticamente igual que en el WS8 Ultra, ¿vale? Solo que cambia a lo mejor un poco la tipografía de los... Y aquí vemos por una parte que nos aparece la agenda, mientras que en el WS8 Ultra no nos aparece la agenda como tal. ¿Vale? Pero como veis, son muy similares las funciones. El apartado de ejercicio ya lo hemos visto antes, ¿de acuerdo? Luego que vemos el conteo de pasos y vamos a ver aquí qué otras funciones tenemos. Nos aparece el conteo de pasos, dormir, música. Fijaros que nos aparece por orden casi las mismas funciones. Música, ritmo cardíaco, presión arterial. A ver, ritmo cardíaco. La presión arterial y los signos de sangre también nos aparece aquí, etc. Tenemos aquí WhatsApp. Fijaros que aquí nos aparece WhatsApp, ¿de acuerdo? Aquí solo vamos a poder ver los mensajes de WhatsApp en el Z59 Ultra. Aquí en el WS8 Ultra, solamente para leer las notificaciones, tenemos que irnos al apartado de notificaciones de arriba para poder verlas, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, si hago clic en donde pone Gorgeo, que es Twitter, ¿vale? O sea, el símbolo de Twitter. Vemos que no nos aparece ninguna notificación porque no tenemos Twitter activo. Y lo mismo ocurre con Facebook. Aquí nos divide las aplicaciones de las redes sociales, mientras que aquí no tenemos aplicaciones de redes sociales, ¿de acuerdo? Pero aquí solamente lo vamos a ver todo desde una misma aplicación, ¿vale? Luego aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos temperatura corporal, ¿de acuerdo? Que esto también el WS8 Ultra lo tenemos. Aquí, fijaros, temperatura corporal. Perdona cuando no enfoca el móvil, chicos, porque la verdad no entiendo por qué no está enfocando correctamente, ¿de acuerdo? A ver si ahora sí, ¿vale? Luego aquí por otra parte tenemos calendario. Tenemos aquí también el apartado de calendario, que bueno, que lo tenemos un poco más hacia abajo, ¿de acuerdo? Mirad, aquí está el calendario. Tenemos el código QR, que es el código QR de la aplicación, pero bueno, también que puedes añadir aquí códigos QRs y también lo puedes hacer lo mismo desde tu WS8 Ultra. Luego por otra parte tenemos el temporizador, lo mismo, calculadora. Tenemos para poder encender teléfono, encontrar teléfono. A ver si enfoca ahora. Perdonad, a ver si consigo que enfoquen los smartwatches. A ver, bueno, perdonad de verdad, chicos, porque no entiendo por qué no está enfocando ahora, pero bueno, voy a intentar colocarlo de la mejor manera posible. Luego tenemos que encontrar teléfono, fotografía, fijaros que aquí vamos a poder hacer fotos. Tenemos despertador, configurar y estilo. Aquí hay un apartado, bueno, por ejemplo, el asistente de voz, fijaros, tenemos asistente de voz. Y en el WS8 Ultra también tenemos asistente de voz, que es exactamente el mismo. O sea, realmente las diferencias no se aprecian porque son relojes que, como veis, son muy similares, ¿de acuerdo? Vamos a seguir observando que, bueno, fijaros en la parte de configuración, ¿de acuerdo? Que la parte de configuración es exactamente igual, tanto en el WS8 Ultra como en el Z59 Ultra. Fijaros que tenemos las mismas funciones, tiempo de brillo, etcétera. O sea, todo es exactamente igual, ¿de acuerdo? O sea, como veis, trae exactamente las mismas funciones, solo que uno se llama de una forma y otro de otra, ¿de acuerdo? Vale, vamos a darle aquí atrás. Voy a darle aquí atrás. Bueno, el apartado, por ejemplo, que nos comenté de los sensores, ¿de acuerdo? Vámonos un segundo aquí, por ejemplo, a mirar el apartado del ritmo cardíaco, ¿vale? Vamos a hacer clic aquí y vamos a hacer clic aquí en ritmo cardíaco para intentar apreciar y ver si conseguimos alguna diferencia, ¿vale? Fijaros que es exactamente igual, ¿vale? Fijaros que hay una diferencia entre el Z59 y el WS8 Ultra. Ahora, yo, fijaros que me está midiendo el Z59 la presión arterial, ¿de acuerdo? Y fijaros que yo no tengo el reloj en la pulsera. O sea, perdón, el reloj no lo tengo en contacto con el... Bueno, con mis pulsaciones. Entonces, aún así me lo mide. Mientras que el WS8 Ultra, por ejemplo, fijaros que ahora, si yo tengo colocados los sensores en el... Bueno, aquí en el dedo o en la muñeca, sí que me lo mide. Pero si lo quito, no me lo va a medir. En este caso, bueno, las mediciones son, que ya lo he comprobado antes, mucho más precisas en el WS8 Ultra que en el Z59. Más que nada porque, bueno, este reloj tiene muchas más... Más componentes internos de... Bueno, de mayor calidad que el Z59. Pero como vemos, las funciones son prácticamente las mismas. O sea, no hay... Las únicas diferencias son aquí, que en las redes sociales, por ejemplo, tenemos Twitter, Facebook, Whatsapp, y que nos las divide bastante bien. En el WS8 Ultra no las tenemos. Pero como hemos visto, una de las principales diferencias son el apartado del menú principal, que como hemos visto, pues tiene muchas más funciones. El WS8 Ultra frente al Z59 Ultra. ¿Vale? Pero de resto, son todos relojes muy, muy similares. Benedicto final. ¿Qué reloj es mejor? Hay una cosa que no comenté antes, chicos, que es muy importante y por lo que os puede hacer tomar una decisión entre un reloj y otro. Antes de decirosla, deciros que de verdad cualquiera de los dos relojes que vosotros decidáis comprar, tanto el Z59 Ultra como el WS8 Ultra, WS8 Plus, os puedo decir que os estáis llevando dos pedazos de relojes, porque son realmente buenos y de gran calidad y los que son a día de hoy los más parecidos al modelo oficial Apple Watch Ultra. ¿De acuerdo? Hay una cosa que nos comenté y es esta. Fijaros que en el WS8 Ultra, si accedemos al apartado del menú, tenemos un apartado que aparece aquí, que dice pista de movimiento. Es este de aquí. ¿Vale? ¿Qué es esto? Esto es el GPS que viene incorporado dentro del propio SmartWatch para que podamos ver nuestra ubicación. Mientras que el Z59 Ultra, ¿vale? No tenemos esa funcionalidad. Fijaros, si nos vamos al apartado de aquí del menú, no tenemos y no encontramos esta funcionalidad. Por defecto, por esto, el WS8 Ultra tiene muchas más funciones que el Z59. También es porque este reloj, evidentemente, es un poco más caro que el Z59 Ultra, pero las funciones, como hemos visto, son muy, muy, muy similares. Así que nada, chicos, ¿con cuál creéis que me quedaría yo? Pues efectivamente, yo elijo el WS8 Ultra porque aparte de objetivamente ser mejor que el Z59 Ultra, tiene muchas más funciones. Por lo tanto, por ejemplo, si aunque no vayáis a utilizar el apartado del tracking, de ver vuestra ubicación en directo, pues que sepáis que aún así la tenéis aquí incorporada y aparte la accesibilidad que tenéis en el apartado de aquí del menú principal cuando deslizamos hacia abajo es mucho más completa que la del Z59 Ultra. Entonces, yo por eso recomiendo y yo me quedaría con este en vez del con el Z59 Ultra, que como dije antes, cualquiera de los dos relojes que compréis os vais a llevar un pedazo de reloj. Sí que es cierto que este es mucho más económico que este, pero bueno. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Abajo os dejo un vídeo de cada modelo en particular, ¿vale? Para que veáis una configuración y una review completísima de estos relojes para que lo veamos más por dentro cada una de sus funciones. Y si queréis más información y demás, también os dejo un enlace por si queréis adquirir alguno de estos productos y cualquier duda que tengáis en los comentarios nos los podéis escribir. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo!